Bueno, entran a robar creo que alrededor de las 4 de la tarde y bueno, ya nos ha pasado una vez hace un año y pico más o menos de la misma manera, o sea, entraron por enfrente bueno, qué sé yo, se ve que hay gente que por ahí, viste, pasa y tiene vigilado y te tiene vigilado en realidad ¿Es casa de familia, Franco? Sí, es casa de familia, además siempre hay gente, por eso te digo que por ahí, viste, pasan y te... te tienen vigilado, te tienen controlado hacen una investigación antes y después te entran así que bueno ¿La ventana abierta fue como está y por ese lugar? Sí, 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 por ese lugar, sí, sí, por ese lugar la otra vez habían entrado por la otra ventana, pero siempre de frente ¿Algún vecino te dijo que vio algo o pudo...? No, sí, vieron a dos personas que, viste, un poco sospechosa, un poco no porque estaban bien vestidas, habían dicho y, viste, pensando que por ahí eran amigos míos o de la familia, qué sé yo no le dieron mucha bola lo mismo pasó la otra vez o sea, también, personas que estaban bien vestidas y bueno ¿Qué se llevaron? Y se robaron algo de plata y, bueno, joyas después lo que es el electrónico que, bueno, tampoco hay mucho no lograron llevarse tampoco no creo que era el objetivo tampoco ¿Buscaban plata, algo chico? Sí, buscaban plata, algo chico para como meterse en el bolsillo y salir ¿Rompieron algo además de la ventana? ¿Provocaron...? No, 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 no ¿Provocaron mucho desorden? Sí, sí, un montón de desorden pero nada más porque ya te digo mucho desorden porque buscaban plata pero, viste, qué sé yo tampoco había tanta plata así que, qué sé yo Bronca, ¿no? después como que estás sos blanco de los ladrones Seguro Yo cuando vine estaba, bueno, estaba la puerta cerrada ni siquiera pensé agarré y entré no me importó nada realmente te da mucha bronca porque, bueno, un barrio, viste por ahí muy tranquilo bueno, hay muchos estudiantes, ¿no? acá Sí Hay siempre mucho movimiento eso por ahí la bronca también que te da y bueno, la inseguridad nomás well, un사를 degame mañana El camino de la El camino de la